Música Música Oye, Darío no puede solo, con el molde, así lo trae a ella. Música 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 Dios mío, ¿por qué es esto? La puerta arrancó del cuarto de Edward. Arrancó. ¡Pero mira, vaca, venido! ¡Abrele ahí, para que se te vea! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire, Hillary! ¡Qué dios! ¡¡ которых es esto! ¡Por qué es esto!